Que escuchaste, comparaste y contigo te quedaste Baila este ritmo de esta jornada, con mi mueve en la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Y moviendo despacito, solecito la colita para el antipatrán Y moviendo despacito, solecito la colita para el antipatrán Bizarro, que es muy serenía Baila este ritmo de esta jornada, con mi mueve en la cadera y ponte a gozar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Y moviendo despacito, solecito la colita para el antipatrán Y moviendo despacito, solecito la colita para el antipatrán Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Baila este ritmo que es muy sensual, con la mano en la cintura y ponte a mediar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo